¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¿Qué es una pulga? Agustín, no te hagas el pelotudo. Acá está. Bueno, ya estamos. Hagamos un juego. Un piedra, papel y tijera. Dale. ¿Cómo se juega después el piedra, papel y tijera? Así. Piedra, papel y tijera. Y descalifique, claro. Los dos que ganan, pasa. Ganaste vos. Ah, me roto. ¿Y? ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? ¡Perfecto! 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 ¡Zarpado, boludo! ¡Perfecto! Uy, lo... Lo cambié a todos. ¿Qué me hizo esta poción? 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 ¡Gracias!